hola cómo están bienvenidos de vuelta entonces el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es un poco complicado pero es esencial y me lo han estado pidiendo mucho entonces decidí hacerlo de una vez esto es excitabilidad eléctrica de la célula sin embargo es un tema tan complicado que lo voy a dividir en diferentes niveles la clase el día de hoy va a ser los aspectos más básicos que tienen que entender antes de pasar a cosas más complicadas y si logro explicarles todo bien voy a ir subiendo los otros vídeos entonces espero que les guste empecemos con el nivel 1 potencial de acción y potencial de membrana el potencial de acción es algo que asociamos de manera intrínseca a células que son tradicionalmente excitables como las neuronas o las células musculares sin embargo este tipo de comunicación es muy importante para casi todos los tipos de células que tenemos por ejemplo sólo por mencionar algunos las células del páncreas también son muy dependientes de esta estimulación eléctrica células del sistema inmune incluso osteoblastos y osteoclastos se ha visto que responden ante estímulos eléctricos y causando estímulos eléctricos no necesariamente en forma de un potencial de acción pero si tienen corrientes importantes que controlan su funcionamiento y las veremos en un vídeo posterior la historia de esta excitabilidad eléctrica de las células empieza debido al medio en el que están envueltas este medio es por supuesto un medio rico en agua y el agua tiene la característica muy especial prácticamente milagrosa de que funciona como un dipolo esto significa que tiene al mismo tiempo cargas positivas del lado de los hidrógenos y negativas del lado del oxígeno debido a su electronegatividad esto va a hacer que muchas de las sustancias que están disueltas en el agua van a estar aventando o agarrando electrones de manera loca y esto los convierte en iones o sea si aventaron un electrón y entonces perdieron cargas negativas van a quedar con cargas positivas como el sodio el potasio y el calcio que avienta electrones por todos lados mientras que si aceptaron electrones van a tener más cargas negativas y entonces van a ser iones negativos como el cloro y esto va a ser muy importante para el mensaje que va a estar transmitiendo las células en un determinado momento entonces vamos a hacer un experimento para esto para toda la excitable para toda la excitabilidad eléctrica vamos a necesitar algo llamado potencial y que es el potencial es algo que no existe todavía pero que si nosotros le damos el ambiente adecuado puede existir vamos a hacer un experimento muy sencillo y vamos a separar nuestro universo en dos mitades la mitad izquierda y la mitad derecha y estas dos mitades no van a ser iguales vamos a tener de un lado acumulados una gran cantidad de moléculas de iones perdón de sodio todos como podrán ver con carga positiva y esto va a ser entonces como el metro antes de que se abran las puertas del metro hay una gran cantidad de personas todas quieren salir no quieren estar ahí apretadas y no quieren estar todas unas contra otras sudadas calientes que los empujan por todos lados eso crea un potencial muy grande si nosotros les diéramos la oportunidad de salir todos saldrían y a eso vamos a llamar energía potencial si nosotros midiéramos la cantidad de energía de un lado y del otro lado de nuestro universo el lado en el que hay mucho sodio tendría por lo tanto más electrones volando por todos lados más energía llamémoslo así por motivos didácticos y entonces tendría un voltaje positivo mientras que el lugar que está vacío tendría un voltaje negativo esto es importante mencionarlo porque y que lo entiendan porque como podrán ver no es necesario que haya cargas negativas del otro lado para tener un voltaje negativo porque el voltaje es solamente una comparación aquí estamos diciendo hay menos moléculas cargadas positivamente y aquí hay más moléculas cargadas positivamente no necesitamos que haya moléculas negativas para que el voltaje sea negativo esto es muy muy importante pero bueno continuando entonces con nuestro experimento ahora abrimos las puertas del metro o sea creamos una permeabilidad en esta separación que nosotros teníamos y entonces la fuerza y la energía va a hacer que el sodio salga y vaya al compartimento en el que hay menos y vamos a ver dos fuerzas principales una va a estar dada por las cargas negativas que como lo tanto van a empujar al sodio a que entre un lugar donde hay menos y por otro lado vamos a tener la energía química o sea simplemente la cantidad tan grande de moléculas de sodio le van a pedir al sodio sabes que hasta para allá y entonces todos van a empezar a pasar a la energía eléctrica vamos a llamarle gradiente eléctrico mientras que la energía química vamos a llamarle gradiente químico la suma de ambas va a ser el gradiente electroquímico y va a ser la fuerza que le va a decir a todos los iones a donde dirigirse tú entras tú sales tú ya no te mueves tú estás bien aquí cuando el sodio entonces empieza a pasar al otro lado bien pasaron todas estas moléculas de todas estas iones de sodio eso va a hacer que sigan pasando y pasando y pasando hasta que de pronto ya tenemos de un lado seis y del otro lado tenemos también una cantidad más o menos igual en teoría debe ser igual pero aquí no sé por qué me sobran en el momento en el que son iguales la concentración de sodio y las cargas eléctricas en ambos lados pues ya no hay ni gradiente eléctrico ni gradiente químico porque ya estamos igual de ambos lados nuestro potencial nuestro voltaje ya es cero y eso nos lleva a un estado de equilibrio del sodio o sea el sodio ya no tiene razones ni para entrar ni para salir hemos alcanzado el punto de equilibrio de este ion en específico esto es calculado con la ecuación de nerst no me voy a meter en eso porque es muy muy complicada y de hecho sólo le sirve a los investigadores pero rest nos permite calcular el punto de equilibrio de todos estos iones vamos a complicar ahora un poco más el experimento de un lado de nuevo tengo las moléculas de sodio pero ahora del otro lado no está vacío tenemos moléculas de potasio que también tienen carga y también tienen gradientes eléctricos y químicos de manera que vamos a hacer que la puerta que nosotros ponemos va a ser permeable selectivamente únicamente para el sodio al final voy a explicar cómo diablos la proteína sabe que debe pasar sólo el sodio y no el potasio pero bueno básicamente nosotros abrimos la compuerta y qué es lo que va a pasar antes de que empiecen a moverse estas moléculas como podrán notar de este lado hay más cargas positivas tenemos 12 contra 10 entonces cuando nosotros vemos el voltaje es más positivo de un lado que del otro con una diferencia de más o menos 20 en este momento ya abrimos la compuerta que va a pasar el gradiente eléctrico del sodio o sea la cantidad de cargas positivas aquí y acá le va a decir sabes que vete para allá porque allá están más negativos necesitan más cargas positivas pero no va a ser un impulso tan grande como en el ejemplo anterior que había una diferencia bastante grande de 140 sin embargo el gradiente químico o sea la concentración o sea la cantidad de sodios que tenemos aquí si va a ser muy grande el gradiente químico va a empujar con todo lo que tienen las moléculas de sodio para que se pasen del otro lado el gradiente eléctrico hace un trabajo mucho más modesto y débil porque no hay tanta diferencia de potencial y entonces cambian estas moléculas de sodio se van para acá cambia evidentemente este gradiente eléctrico de manera que ahora tenemos más cargas positivas de este lado entonces tenemos más 30 y aquí tenemos menos 30 de nuevo no estoy hablando de cargas negativas en ningún lado pero si hay un hay un voltaje negativo porque es la comparación el gradiente químico le sigue diciendo al sodio oye vete para allá pero el gradiente eléctrico le dice no ahora vete para allá y esto va a seguir empujando al sodio hasta que ambos gradientes quedan iguales el gradiente eléctrico le dice oye no vete para allá y el químico le dice no no para allá y en este punto a pesar de que no tenemos la misma concentración de cargas ni tenemos la misma concentración de los iones en específico hemos alcanzado de nuevo el equilibrio del sodio este punto en el que el sodio ni va ni viene está feliz donde está o está en el mejor estado en el que puede estar y esto va a ser importante porque las células no solamente tienen sodio y potasio sino que tiene una gran cantidad de mediadores que van a estar implicados en esta excitabilidad eléctrica pero bueno en las células qué es lo que da esta membrana que no deja pasar a todos los iones básicamente va a ser la membrana celular que esta va a tener una estructura química característica en la cual la cabecita es un grupo fosfato por lo cual tiene cargas y entonces le encanta estar con el agua es hidrofílico ama al agua mientras que la colita las colitas van a ser ácidos grasos no tienen cargas no son hidrosolubles no les gusta estar con el agua y esto hace que si nosotros juntamos un número suficiente las cabezas polares porque tienen carga van a estar expuestas al agua arriba y abajo y las colitas van a quedar atrapadas en medio alejadas del agua seguras y sin tener ningún problema si nosotros acabáramos de completar esta estructura obviamente sería una esfera pero viéndolo solo en dos dimensiones la parte roja serían los ácidos grasos que no les gusta el agua y las partes azules intracelulares y extracelulares serían las cabezas polares que todo el tiempo van a estar interactuando con el agua y con los diferentes iones y como mencionaba los principales iones que van a estar encargados de la excitabilidad eléctrica de las células en los seres vivos van a ser positivos sodio potasio y calcio que es muy positivo esto es importante y un par de negativos que el principal es el cloro y obviamente cada uno va a ser un estímulo diferente y va a tener propiedades diferentes ahora para que nosotros tengamos estas células que responden eléctricamente a su ambiente necesitamos que forzosamente no estén en un estado de equilibrio no podemos tenerlas en un potencial cero y que todo lo que está adentro sea igual a lo que está fuera de nuestras células eso de hecho es una célula que está muerta cualquier célula que esté completamente en equilibrio con su medio es una célula que ya no tiene funciones metabólicas y está muerta qué es lo que tenemos que hacer entonces crear este desequilibrio que tienen todas las células de nuestro cuerpo y lo vamos a hacer a través de unos canales muy especiales llamados canales de fuga estos canales de fuga son permeables de manera selectiva al potasio o sea solamente el potasio en términos generales puede atravesar estos canales y cómo va a estar el gradiente electroquímico del potasio o sea qué fuerzas le dicen al potasio antes de moverse el gradiente químico va a ser muy grande para que el potasio salga entonces el potasio empezará a salir y a salir y a salir y va a seguir sacando al potasio incluso cuando el gradiente eléctrico ya es muy negativo y el potasio querría volver a entrar pero bueno más o menos en menos 70 es que la mayoría de las células encuentran este potencial de equilibrio para el potasio y de manera basal el potencial de membrana o sea una célula que nos la dejamos y no está haciendo nada y está ahí tranquila en reposo va a estar en este potencial menos 70 que es más o menos cerca del potencial de equilibrio de potasio o sea el momento en el que el potasio ya no sale ni entra ahora no se fijen tanto en este valor de menos 70 porque hay una gran variabilidad en las células por ejemplo las células musculares están menos 90 las células de purking en el cerebelo en menos 120 las células del corazón algunas están en menos 65 etcétera estos variables solamente es como un ejemplo para que entiendan que tiene que estar negativa y que todas las células van a tener una basal que va a estar predeterminada por sus canales de potasio que están abiertos todo el tiempo un segundo estímulo que mantiene este potencial incluso más negativo este es más bien para regular a largo plazo pero digamos que también tiene una carga neta negativa es la bomba de sodio potasio ATPase que es lo que hace esta bomba básicamente trabaja con ATP o sea todo el tiempo está generando energía o más bien quemando la energía de la célula para meter dos moléculas de potasio y sacar tres moléculas de sodio que es lo que va a causar esto si metemos potasio mucho mucho potasio pero sacamos aún más sodio si estamos sacando más cargas negativas ven cada una afuera entonces el potencial se va a volver más negativo todavía porque porque estamos sacando más positivas de las que estamos metiendo además de que nosotros vamos a crear esta concentración tan grande de potasio ya quedamos que está tan grande concentración tan grande de potasio va a también favorecer que trabajen nuestros canales de fuga de potasio y entonces van a mantener a nuestras células hiperpolarizadas un tercer efecto que van a tener es que van a mantener la concentración de sodio y de potasio de manera normal a pesar de que nosotros tenemos muchas despolarizaciones ahorita vamos a ver por qué es importante pero básicamente mantiene la concentración de potasio y de sodio en de manera normal ahora pero lo que nosotros queremos es que nuestras células reaccionen a su medio exterior y que reaccionen al medio de una manera que a nosotros nos convenga y que nos permita comunicarlas entre ellas de manera que diseñamos no nosotros la naturaleza o dios o el che Guevara o quien ustedes ustedes quieran diseñaron unas proteínas que son especiales en el sentido que responden a estímulos muy específicos estos estímulos pueden ser hormonas neurotransmisores péptidos fármacos lo que ustedes quieran y qué es lo que va a pasar una vez que nosotros acoplamos este este mensajero a su ligando a este ligando perdón al receptor este receptor esta proteína que va a estar metida aquí en la membrana va a activarse y al activarse lo que va a causar es que esta unión va a causar la la el cambio en la forma de todo el resto de la proteína se va a abrir y entonces esta proteína también va a ser permeable a ciertos iones en este caso al sodio de manera que cada vez que yo tengo este estímulo el sodio puede entrar en mi célula cada vez que no tengo este estímulo solamente están trabajando la bomba de sodio potasio ATP asa y los canales de fuga entonces está saliendo potasio y esto puede generar oscilaciones o sea activo a mi célula y entonces se va despolarizando o sea se va disminuyendo la polaridad que tenía o sea esta carga de estar en menos 90 estar alejado del equilibrio que se llama polarización o polaridad entonces cuando yo permito que entre el sodio y que me acerque al cero mi célula se va a despolarizar cuando yo quito este mensajero y cierro las compuertas entonces vuelve a salir y se hiper polariza otra vez o aumenta la polaridad aumenta que tan lejos está del cero y así podemos hacerlo muchas veces liberando y metabolizando estos estos mensajeros por ejemplo cuando hablamos de acetilcolina vimos que era degradada muy rápido por su propio receptor entonces generaría estas oscilaciones y tenemos poquita estimulación con acetilcolina ahora si nosotros queremos activar toda la célula y queremos ahorrar energía pues no podemos estar llenando nuestra célula de estas proteínas que responden a nuestros mensajeros porque tendremos que sintetizar una gran cantidad de mensajeros muchísimos de manera que en su infinita eficiencia lo que hizo la naturaleza fue decir ok voy a mandar un estímulo químico que sea regulable entonces que lo que va a hacer ya quedamos se acopla abre o cambia la conformación de la proteína entonces entra un poquito de sodio y generó una pequeña despolarización una vez que yo ya despolaricé un poco voy a hacer que otras proteínas dentro de mi propia célula que están en este momento cerradas estas van a censar las cargas positivas extra entonces vamos a suponer que aquí censa que a mira ya hay otra carga positiva que son sodios que entraron y hay otra carga positiva que son sodios que entraron y en este momento van a cambiar también su conformación así como esta cambiaba con el mensajero estos van a cambiar con las cargas positivas y van a pasar de un estado cerrado a un estado abierto esto es importante ahorita voy a mencionar por qué entonces una vez que están en un estado abierto pasaron del cerrado al abierto permiten que el sodio entre en grandes cantidades porque estos están están expresados de manera muy muy abundante en las células y van a permitir que grandes cantidades de sodio entren todas al mismo tiempo eso genera un pico muy grande de despolarización y podemos llegar incluso a valores positivos más o menos en más 35 es que nosotros tenemos ya el pico de despolarización y estamos muy cerca del punto de equilibrio del sodio qué es lo que sucede en este momento si nosotros mantenemos estas proteínas funcionando pues evidentemente cada vez que nosotros quisiéramos volver a generar la polarización tradicional de mi célula o sea quisiéramos volver a polarizar a mi célula entonces no se podría porque el sodio solo seguiría entrando y entrando y por más que la sodio potasio te pegase los canales de fuga quisieran compensar no podrían pero ya le dijimos cuando haya cargas positivas tú te vas a activar entonces cómo es que la biología logra saltarse ese problema que diseñó al crear proteínas que se activan cuando hay cargas positivas porque en teoría estos canales van a estar activos en todo este tramo pues muy fácil dijo cuando lleguemos a un voltaje de más 35 no voy a cerrar estas proteínas sino que las voy a inactivar entonces las proteínas los canales de sodio que dependen de voltaje que dependen de las cargas positivas cuando estamos en más 35 no van a estar cerrados sino que van a estar inactivados o sea van a estar completamente no funcionales y esto va a ser muy importante para la característica para las características del potencial de acción una vez que yo logré inactivar mis canales de sodio entonces puedo generar o puedo permitirle a mis canales de potasio que hagan su trabajo y entonces este potasio salga y genere una hiperpolarización o sea no sólo recupero la polaridad original sino que es tanto la el gradiente electroquímico del potasio porque había muchísimas cargas positivas y había muchísimas moléculas de potasio que salió tanto volvió al potencial original y se hiperpolarizó esto es normal en todos los potenciales de acción ahora en esta diapositiva sólo quiero recalcar que vimos tres canales diferentes el primero es uno que está acoplado al ligando este que está acoplado al ligando tiene dos estadios tiene el estadio cerrado que es cuando no tiene el ligando la el neurotransmisor la hormona lo que ustedes quieran y el abierto que es cuando si lo tiene los canales de sodio como ya mencionamos tienen tres estadios o tres fases tres etapas tres conformaciones que es la cerrada que es cuando la célula está en reposo la abierta que es cuando ya la activamos y estamos empezando a hacer la despolarización y la inactivada ya que logramos la polaridad máxima no está cerrado el canal sino que está inactivado y los canales de potasio que sólo tienen abierta y cerrada a partir de que nosotros empezamos la despolarización se abren y no se cierran hasta que estamos en una hiper polarización esto es importante porque estos canales de potasio no son los mismos que los canales de fuga ya mencioné los canales de fuga son canales de potasio que están abiertos todo el tiempo nunca se cierran estos dependientes de voltaje si se abren es importante recalcar esta parte entonces tenemos de nuevo son los el voltaje los milivolts aquí tenemos el potencial de reposo es el potencial de membrana causa por los canales ya dijimos de potasio si nosotros damos una estimulación esta estimulación nunca es suficiente para activar a toda la célula hasta que llegamos a este umbral al potencial umbral en el cual activamos a todos los canales de sodio dependientes de voltaje una vez que llegamos a este umbral se activa la célula este es un mecanismo de todo o nada si llegamos vamos a tener todo el potencial de acción si no llegamos si no llegamos nunca va a haber respuesta de manera que esto va a ser muy importante porque la célula no va a poder controlar muchas de estas cosas ahorita voy a meter más a detalle pero bueno una vez que activamos estos canales de sodio aumenta de manera muy muy importante la permeabilidad al sodio de toda la membrana celular esto lo llamamos permeabilidad o capacitancia en este momento todo el sodio empieza a entrar por su por su gradiente electroquímico alcanzamos voltajes muy positivos que están cerca del potencial de equilibrio del sodio en este momento también están activados los canales de potasio sin embargo son menos eficientes y es menos el gradiente que los está empujando ya que llegamos acá arriba ya que llegamos a estas cargas los canales de sodio no se cierran sino que se inactivan y van a permanecer inactivados por un buen tiempo o hasta que alcancemos potenciales más negativos a partir de este punto lo que vamos a ver es una gran capacitancia al potasio o sea la membrana va a ser muy permeable a potasio y por el inmenso gradiente electroquímico ya que hay muchísimo potasio dentro de la célula y ya por todo el sodio hay muchas cargas positivas va a salir como loco este potasio hasta llegar a valores todavía más negativos que los que empezamos que este va a ser una hiper polarización después de esta despolarización todo esto es característico de los potenciales de acción para después regresar al estado basal y aquí encontramos dos puntos muy importantes el primero es ok yo aquí activo mis canales de sodio aquí siguen activados evidentemente si yo quiero volver a activar a esta célula que está generando este potencial de acción yo no voy a poder activarla hasta que los canales de sodio dependientes de voltaje estén listos otra vez para funcionar de manera que todo el trayecto que pasa de esta activación a que se inactivan y empiezan a volver a ganar función más o menos por aquí pero esto es muy más o menos le vamos a llamar periodo refractario absoluto no importa que le haga esta célula mientras esté en este punto de tiempo no podemos volver a estimularla es imposible una vez que pasamos este punto ya estamos otra vez en potenciales negativos algunos canales de sodio empiezan a abrirse o a digamos volver al estado cerrado pero no inactivado si nosotros damos un estímulo muy poderoso en esta región que se va a llamar bueno vamos a poder generar otro potencial de acción pero luego necesitamos un estímulo mucho más fuerte que el primero y como ya les dije todos los potenciales de acción son iguales entonces vamos a tener otro potencial de acción igual al primero que tuvimos entonces este periodo que fue potencial este periodo en el cual ya podemos recuperar a la célula pero solamente con un estímulo más poderoso ya periodo refractario relativo y está más o menos en el umbral de activación que tenía en el mismo voltaje en el que se activaron los canales de sodio es más o menos el mismo voltaje en el que ya podemos volver a despertar otro impulso y se ha periodo refractario relativo y el segundo punto importante es una vez que llegamos a este punto ya lo mencioné todos los canales de sodio se van a activar de manera que lo que estamos viendo es la actividad máxima de mi célula o sea la célula no puede activar más canales de sodio porque es importante esto vamos a suponer que esto fuera una célula que sensa dolor si yo me pico en un dedo pues si ese estímulo es suficiente para yo lograr alcanzar el umbral entonces voy a tener un potencial de acción y voy a decir au me duele si yo en vez de picarme el dedito me quemo la mano con gasolina y cosas así súper horribles entonces el dolor va a ser mucho más intenso estamos de acuerdo pero como logra mi célula hacer un dolor más intenso si lo único que puede hacer es potenciales de acción acaso los hace más altos no no puede porque aquí ya activo todos todos sus canales que es lo que hace entonces mi célula justamente lo que estoy diciendo va a aumentar la frecuencia no puede aumentar la amplitud únicamente aumenta la frecuencia entonces en vez de responder una sola vez va a empezar a responder como loca una dos tres cuatro cinco seis y eso es la manera en la que el sistema nervioso central puede interpretar un estímulo de mayor intensidad de nuevo no es por la amplitud no es lo alto que es este pico sino es qué tantos picos vamos a tener en cuánto tiempo y mientras tengamos más picos en menos tiempo es una señal de mayor intensidad ahora qué es lo que sucede cuando nuestra proteína nuestro canal iónico no está acoplado a una proteína que es permeable a sodio sino que cuando nosotros le pegamos algo por ejemplo un canal de gaba este se abre pero es permeable a cloro el cloro como podrán notar no tiene cargas positivas sino que tiene cargas negativas esto hace que cuando nosotros activamos este canal el cloro por supuesto entra pero en vez de causar una despolarización vamos a tener una hiper polarización o sea aumenta el potencial porque está más lejos del cero y está hiper polarizado qué significa esto que cuando nosotros le mandemos algún estímulo digamos oye tú actívate no va a funcionar porque no puede alcanzar el umbral de activación de los canales de sodio dependientes de voltaje que creamos que era más o menos menos 65 entonces siempre los canales de sodio van a detectar que ya estamos en menos 65 para activarse una sola hiper polarizada es muy difícil que llegue a menos 65 porque tiene canales de cloro abiertos y entonces tiene un potencial más negativo todavía y entonces todo el chiste o toda la parte importante de esta plática es son estos famosos canales iónicos estos canales iónicos de hecho son muy diversos nosotros podemos o nosotros o la naturaleza puede modificarlos para responder a una gran cantidad de cosas pero entonces vamos a tener características muy especiales básicamente vamos a tener una parte que va a ser el sensor que este es el que va a detectar lo que sea que nosotros queramos censar por ejemplo si son extracelulares detectan neurotransmisores hormonas proteínas fármacos que es lo que ya veíamos va a mencionados de voltaje que detecta que tantas cargas positivas vamos a tener dentro de nuestra célula pero también puede detectar segundos mensajeros y puede detectar una gran cantidad de cosas este sensor lo que hace es decirle a la proteína cuando se tiene que activar y cuando no se debe de activar y entonces por lo tanto le dice a la célula cuando activarse y cuando no activarse por otro lado vamos a tener ya el canal el canal lo que va a tener muy especial es que en el poro va a tener una sección de permeabilidad selectiva o sea va a tener una serie de proteínas metidas aquí adentro obviamente todo esto es una proteína sólo hay que ver cuáles se expresan la parte de adentro y éstas van a determinar qué puede pasar y qué no puede pasar entonces si por ejemplo yo les dijera que este canal o esta proteína de aquí tuviera por poner un ejemplo solamente una gran cantidad de cargas positivas aquí en la parte intracelular eso significa que cuando se abra cuando cambie su conformación y aumente su permeabilidad no va a dejar que las cargas positivas que están adentro en este caso el potasio se acerque y empiece a salirse o sea le va a costar mucho trabajo al potasio salirse porque no puede llegar debido a que las cargas iguales se repelen sin embargo el sodio que está aquí afuera y que también tiene cargas positivas perdón se quitamos el sodio al no haber cargas positivas en la parte de afuera éste sí puede entrar y para cuando ya está llegando casi al final del túnel digamos ya tiene suficiente energía para atravesar y empezar a entrar de nuevo este es solamente un ejemplo de más o menos cómo funcionan estos canales lo mismo pasaría al revés por ejemplo si yo tuviera aquí cargas positivas esto no permitiría que entrara el sodio si tengo cargas positivas aquí adentro tampoco permitiría que pase el potasio pero el cloro que tiene cargas negativas entonces sí podría entrar de manera que de esta manera los proteínas o los canales iónicos pueden tener esta permeabilidad tan selectiva mientras más proteínas con carga o proteínas de algún tipo tenga va a permitir de manera más selectiva el paso de ciertos iones y como regla general hay canales que son cationicos o sea en general prefieren las cargas positivas y hay otros canales que son aniónicos prefieren dejar pasar cargas negativas muy bien esto fue todo por exitabilidad eléctrica nivel 1 espero que le hayan entendido todo avísenme si sí le entendieron para empezar a hacer los otros vídeos o si no puedo volver a replantear este mismo esta misma clase y si sí les gustó y les parece útil entonces ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información 6 6 7 3 8